Entonces, hasta ese absurdo, como decirlo así, ha llegado a la elaboración política del pasado que se ha hecho con esa ley. Y es, de alguna manera, crear una discriminación dentro de una discriminación. Porque estamos hablando de gente que no ha tenido ningún tipo de reparación durante muchos años y que de pronto apartan a unos a un lado y a otros al otro. Y ustedes sí tienen reparación y ustedes no. No, evidentemente, eso tiene que ver con cosas como, si no vamos hacia atrás, aumenta la cantidad de gente y vamos a ver cómo el Estado afronta el pago de todas las indemnizaciones que tendría que hacer a todas esas personas. Estamos hablando de, ahora que se hablan de cantidades que ya nos hemos acostumbrado a hablar de miles de millones de euros, pues hay un cálculo hecho de que si el Estado español tuviera que reparar con el tema de los desaparecidos, según sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplicadas a la cantidad de desaparecidos que hay aquí, estamos hablando de que quizá tuviera que gastarse en esas indemnizaciones más de 4.000.000.000 de euros. Entonces, no lo va a hacer posible jamás, pero eso da medida de la responsabilidad que tiene el Estado de poner medios para reparar todo ese daño que hizo la dictadura. Bueno, el juicio de Garcón, como decía, fue el momento en el que se creó más inestabilidad con respecto a esa élite y ya hemos visto cómo se las gastan. Ha sido tratado algo así como un cuerpo extraño, que no, que realmente alguien ha tomado las medidas necesarias como para expulsarlo de ahí y de alguna manera cerrar la puerta también a la posibilidad de que se haga una causa judicial en España. Por eso es crimen, ¿no? Y esa es la razón por la que nosotros, con dos familiares de desaparecidos, Darío Rivas y Inés García Ahogado, que residen en Buenos Aires, el 14 de abril, exactamente esa fecha del año 2010, se presenta un recurso ante la justicia argentina buscando la aplicación del principio de justicia universal que se había aplicado desde aquí por casos como el de Pinochet en el año 98, cuando el mismo 16 de octubre, que es el día que me ha dado un dictado en todo el franquismo, el día que asesinaron a mi abuelo y el día que detuvo a Pinochet en Londres, aplico esos principios para tratar de hacer justicia a crímenes que habían cometido fuera de este país. Se me olvidaba decir cuando hablaba de la doble moral y de lo dentro y fuera que aquí han ocurrido cosas tan, voy a decir, paradójicas, como que el Senado español en el año 1982 creó una comisión para la investigación de los desaparecidos en Chile y Argentina, ¿no? Y lo hacen en un país donde hay miles de ellos, ¿no? Entonces, ese ejercicio siempre de mirar afuera, ¿no? Pues ha sido una línea casi de continuidad en la política de este país, ¿no? Y en que son toleradas cosas que tienen que ver con el exilio, pero cuando el conflicto queremos hablar de él aquí, pues entonces no es el momento. Yo, en el año 2007, trabajaba en un programa de televisión y estaba el 8 de noviembre de ese año, fue cuando, el 8 o el 7, cuando el rey gritó en la cumbre Iberoamericana, ¿por qué no te calles? Yo estaba trabajando en Buenos Aires cuando el presidente Zapatero fue a visitar el monumento de los desaparecidos en Buenos Aires. Y yo trabajaba en el programa que había en Caedas, que estábamos allí esperando, se retrasó por la bronca que había habido con el por qué no te calles, pero cuando llegó le hicimos una pequeña entrevista al que era, porque no llegamos a hacer el memoratismo a la secretaria de Estado de Comunicación, que era Fernando Morales, y entonces le preguntamos, bueno, lo que le parecía este monumento en Argentina, un muro inmenso, donde están los nombres de los miles de desaparecidos, y hay nombres para los que vayan apareciendo, y nos dijo muy bien, entonces el reportero del programa le preguntó que le parecía que en Argentina hubiera un monumento como ese, y en España tuvieramos el veloz caídos, él se quedó con carambo y sería callado, como que estaba repreciendo, y dijo, bueno, yo creo que en España está muy presente la memoria, entonces el reportero le preguntó, estaría su gobierno dispuesto a hacer un monumento como este en España, y la repuesta del secretario de Estado de Comunicación, creo que no es el momento ni el lugar para hablar de eso, bueno, pues si visitando un monumento no es el momento ni el lugar, resulta que el momento y el lugar no están en ninguna parte, porque nunca hasta ahora han existido, ¿no? Pero, bueno, hemos vivido la expulsión del alto, cuando se presentó la causa en la Argentina, fue el 14 de abril del año 2010, pues casualmente, una semana después, el fiscal general del Estado español, o casualidad, el señor Cándido Juan de Cumpido, estuvo en Buenos Aires, en un congreso iberoamericano de fiscales, y casualmente se reunió con el fiscal al que le había caído la causa a la Argentina, y casualmente ese fiscal con el que se reunió, Cándido Juan de Cumpido, unos días después, nos dijo que ya se estaba juzgando esto en España, y cuando una instancia superior de la justicia argentina dijo, demuéstrenme usted que esto se está juzgando en España, el fiscal argentino, y eso es para las hemisotecas, dijo, es que lo había visto en internet. Evidentemente, el gobierno español está tratando de paralizar cualquier intento, ya no digo hasta dónde deje de llegar a esta jueza, que parece que va a venir finalmente el próximo mes de septiembre, a tomar testimonios aquí en Madrid, y a algunas otras ciudades del Estado, pero evidentemente, la diplomacia trabaja en eso. Y cuando nosotros, en el año 2002, presentamos 64 casos de desaparecidos, entre 1936 y 1949, ante el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, lo que nos respondió, ese alto comisionado, un grupo de trabajo específico, que tiene que trabajar, el grupo de trabajo contra la desaparición forzada, lo que nos dijo es que solo podía emitir los casos anteriores al 24 de octubre, perdón, posteriores al 24 de octubre de 1945, que es la fecha en la que se crea la unión. Por esa razón, solo nos admitieron dos casos, de dos guerrilleros antifranquistas, de Teruel y Cuenca, desaparecidos en el 1947 y en el 1949. Digamos que entonces nosotros no teníamos formación en Derechos Humanos, ni sabíamos de qué iba esto, pero la decisión era tremendamente imposta, porque un desaparecido forzado, si algo caracteriza ese tipo de delito, es la continuidad. Si desapareció en el 36, lo eran en el 45 y lo es hoy. Entonces el argumento era un argumento político. Luego nos enteramos de que el gobierno de José María Aznar hizo su trabajo para que la decisión fuera esa. Y bueno, se agarraron, digamos, al argumento, ya que la presión funcionó, la presión diplomática, que luego nos enteramos que existió, pues tenían que buscar un argumento, cuando nos viene a tomar la decisión política y no tienen el derecho a su parte, como hacen aquí. Pues ese fue el argumento que luego, casualmente, estos dos guerreros antifranquistas, de la ARRA, que habían desaparecido, uno, lo que hace este grupo de trabajos, requerir al gobierno información sobre esos casos. Pues uno, según el gobierno de Aznar entonces, había sido juzgado el 1 de enero del año 1950 y algo. A mí me extraña que el día de año nuevo en este país yo no vivía entonces, pero se haya celebrado un juicio. Entonces, también daba medida, evidentemente, de que este país sigue siendo impermeable a lo que viene de fuera y muy permeable a lo que va hacia afuera. Y eso, vamos a ver cómo responde el gobierno ante la visita de esta jueza argentina, María Servini de Curía, pero va a ser muy interesante, porque si realmente el gobierno español no pone los medios para ayudar, lo que ya requiera, en ese caso estaremos hablando de que el acto de justicia chachile-argentina que hicieron el juez de Salgarzón puede considerarse casi como un acto neocolonial.